En la llamada Operación Incaica se ha detenido a cinco personas como presuntas autoras de 126 robos en polígonos industriales y explotaciones agrícolas de Toledo, Albacete y Ciudad Real y a su receptor en la Cañada Real Galeana de Madrid. Incaica se inició el pasado mes de mayo por la Guardia Civil de Manzanares al detectarse un aumento de robos tanto en polígonos industriales como en explotaciones agrícolas, todas ellas de la comarca de Manzanares y de campo de Calatrava. Este grupo criminal salía de Madrid con un turismo y posteriormente con una furgoneta para dirigirse cada uno a zonas diferentes donde se cometerían los robos, el turismo para objetos pequeños y la furgoneta para los de gran tamaño. Finalmente los vehículos se reencontraban y volvían a Madrid donde guardaban los objetos pequeños en sus domicilios y los grandes en una furgoneta averiada estacionada delante de los mismos. La Guardia Civil detectó la presencia de ambos vehículos en la provincia de Ciudad Real, como ya se ha dicho, estableció un operativo con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Ciudad Real, interceptando ambos vehículos en la autovía de Andalucía y deteniendo a cuatro de los integrantes de este grupo cuando regresaban a Madrid. El valor de los daños causados y los efectos sustraídos en esta operación pueden superar ya los 500.000 euros. Gracias por ver el video.